Dice en tu libro respecto a la parroquia, en el Vaticano ser homosexual es posible, fácil, trivial, incluso se fomenta, pero decirlo, mostrarlo está prohibido. Ser discretamente homosexual es formar parte de la parroquia, ponerse bajo los focos es excluirse de la familia. ¿Podrías explicarnos qué se esconde detrás de este concepto de la parroquia dentro del Vaticano? Primero, no hay lobby gay, ¿no es cierto? Hay una comunidad silenciosa, masiva, que es el producto de una sociología, eso es lo que hay que entender. No se trata del arzobispo X, del sacerdote, tal, no. El problema es que es un sistema que atrae, que recluta y promueve homosexuales. Y como en muchas partes los códigos existen en el mundo gay, hay una regla muy simple, uno tiene que ser homófobo al exterior y al interior, hace lo que quiere. Y puede vivir su homosexualidad si lo desea, esa es la realidad. También hay muchos tipos de homosexual, yo no estoy diciendo que todos son activos, están los homófilos, ¿quiénes son? Los homosexuales no practicantes, son fieles a su voto de castidad y que no tienen sexualidad, pero son homosexuales psicológicamente, intelectualmente. Otros tienen amantes, muchos amantes, hay prostitutos, están las Kim Sex Parties, sexo y droga en el seno del Vaticano, eso está comprobado. Benedicto XVI, por ejemplo, él hizo una carta muy recientemente, ¿no es cierto?, que suscitó muchas críticas. Él está en una suerte de homofilia sublimada, yo no lo estoy acusando de ser homosexual activo, yo estoy diciendo que tiene una obsesión tal con los homosexuales. Hay una obsesión, yo creo que hay un problema en él y hay muchos sacerdotes, un cardenal tiene 70, 75, 80 años, y para entender a un cardenal, uno debe pensar que ese cardenal tenía 20 años en los años 40, en los años 50 quizás. Entonces, no vivió la sexualidad del 2019, vive en la homosexualidad de los años 50, la de la mentira, de la doble vida, de los códigos de los cuales hablamos hace un rato, y en el fondo es una homosexualidad sublimada, totalmente rechazada, seguramente la de Benedicto XVI, pero muchos cardenales y obispos acá, incluso en Chile. Mencionas al Papa Benedicto XVI, su renuncia, ¿tiene que ver justamente con algo de esto?, con el darse cuenta de las luchas intestinas respecto a esta homosexualidad? Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, cuando uno dimite, hay factores, uno sabe, salud, problemas políticos, problemas políticos dentro del secretariado del Vaticano, pero hay muchas, dentro de la pasión de Benedicto XVI, podríamos decir, hay etapas que tienen que ver con la homosexualidad. Yo encuentro que fue una figura sincera, quizás él era, él es homosexual, pero él le dijo a los sacerdotes, sean casos. La castidad es importante, y quizás es una figura trágica, él, que no entendió lo que él mismo era, no entendió su entorno, y finalmente presentó su demisión, pero, bueno, la homosexualidad de muchos... Tú señalas en el libro, permiso, voy a mostrarlo acá, este es el libro del cual estamos hablando, Poder y Escándalo en el Vaticano, uno de los libros que más repercusiones ha tenido en los últimos años, una investigación de cuatro años, que nosotros estamos hoy con su autor, Frederic Martel, conversando esta noche. El libro comienza señalando que el Vaticano es la comunidad gay más grande del planeta, incluso más grande que lo que era, otro era San Francisco, en Estados Unidos. ¿Cómo llega a convertirse, o siempre fue así, el Vaticano en esa comunidad? Incluso en una entrevista te preguntaban si era un gran closet, o sea, que es la sumatoria de varios closets en particular. Sí, mira, yo estaba en San Francisco y viví al interior del Vaticano, por eso puedo hacer este libro, viví con ellos cuatro años seguidos. Hay muchos más homosexuales en el Vaticano que en San Francisco. San Francisco es mixto, es abierto, hay mujeres, en el Vaticano no hay ni una mujer. Algunas mujeres trabajan en el museo y algunas mucamas mexicanas. Pero es un universo, un club de hombres, de hombres viejos, y también con una misoginia, misoginia importante. Esa es la cultura que existe ahí. Esta homosexualidad se explica por factores sociológicos, pero también con fenómenos de cooptación, de nominación, de protección. Y de una mentira, como tú dices, de un gran closet. Se trata de miles de pequeños closets donde cada uno es aislado, encerrado en el secreto. Por eso no existe el lobby. No, no hay. Están estos pequeños closets con gente aislada y donde todo el mundo esconde su homosexualidad. Y hay una regla muy clásica. Para esconder su homosexualidad, uno es homófobo públicamente. Mencionabas recientemente la situación del Papa Benedicto. El Papa Benedicto, cuando se debatía, cuando era cardenal en la Argentina y se debatía la ley de matrimonio homosexual, el señor, no, la ley sobre matrimonio gay es una movida de Satán. Posteriormente, él ha tenido un vuelco en su forma de entender el mundo gay. Tú señalas que probablemente él, en lo interno, es muy gay-friendly, pero en su postura como tal de Papa, tiene que mostrarse un poco más distante y quizá un poco más severo. Desde tu perspectiva, de tu análisis, ¿cuál es la imagen que tienes tú del Papa Benedicto? Bueno, primero es absurdo decir que es la obra de Satán. Se trata de sacerdotes, sacerdotes a menudo con problemas sexuales que abusaron de decenas de miles de niños. Hoy día tenemos 6.000 sacerdotes acusados o criticados en los Estados Unidos. 3.000 en Australia, centenares en Irlanda, en México, en Chile, en Francia, etc. Es un sistema, de algún modo podemos decir que es un sistema de crimen organizado. Porque ese complote es organizado por la Iglesia que protegió muchísimo tiempo, en muchas partes, a estos sacerdotes pedófilos.